hello angels se te migra el color revisa este vídeo el número uno la causa número uno de migración de colores profundidad 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 estás viendo muy profundo aligera tu manita para que los trazos sean menos profundos y puedes tener un color súper clarito punto número dos como estoy sujetando un inductor y cómo está entrando la aguja no metes la aguja totalmente vertical debe ser a 45 grados y asegúrate de que no se vaya hacia un lado o hacia otro que entre recta y a 45 grados eso es algo muy importante y el número tres elige el color adecuado si la cliente es morena utilice colores cálidos como los latina como me doy cuenta si es fría o cálida muy simple fíjate en esta parte fíjate en los labios y fíjate en las ojeras si tiene un tono azuloso moradito o oscuro aunque sea piel clara utiliza tonos latina y eso va a ayudar a que el color sane mucho más bonito espero te sirva este tip y recuerda que el límite es el cielo